Bienvenidos a esta segunda entrega de tips técnicos, acá voy a abordar la técnica del bémulo. Bien, en esta técnica se alternan los dedos índice y medio para acompañar las escalas y se puede utilizar en todas las cuerdas. Hay dos maneras de realizarla. De manera natural, sin acento, simplemente llamando los dedos hacia la palma y desplazándolo por cualquiera de las cuerdas. Bien, índice, medio, desplazándolo por encima de cualquiera de las cuerdas. Y la segunda manera de usarla es con acento, golpeando las cuerdas y descalzando en la cuerda que antecede para obtener una mayor sonoridad. Bien, entonces tenemos bémulo con acento. Para empezar a practicarlo acá, sería bueno comenzar también con un ejercicio para mano izquierda, que es el cromatismo. En este vamos a estar cursando las cuerdas en los trastes correspondientes a los últimos cuatro antes del cuerpo de la guitarra, que sería el traste nueve, el traste doce. Esto es para los que están empezando. Bien, como los trastes son más chiquitos acá, más pequeños acá en su espacio, es más fácil realizar el ejercicio. Entonces vamos a ir alterrando el dedo uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Cuando cumpla la serie de cuatro subo a la siguiente cuerda y así sucesivamente. Voy muy lentamente. Si arriba me cuesta llegar un poco, la cuerda cinco voy bajando el pulgar, lo cual me va dando más facilidad. Voy a procurar siempre mantener la mano recta respecto a la muñeca. No debo estar haciendo esto porque me puedo dañar algún ligamento acá, ¿ok? O algún tendón. Ahora puedo mezclar las dos técnicas, la de bémulo y la de la escala cromática en mano izquierda con mano derecha y debería salir esto. Vean que estoy haciendo bémulo con acento y estoy exagerando la pisada con la mano izquierda. Es un ejercicio genial, ¿ok? Para desarrollar movilidad y disciplina en mano izquierda. Es importante acotar que mi mano, mi palma, no está agarrando el mástil. Estoy tocando en realidad la guitarra, el pulgar está detrás del mástil y los dedos están de frente sobre el diapasón pisando con esta parte conocida como pulpejo, donde se marca la rayita allí. ¿Ven? Esta partecita del dedo. Esto es el pulpejo, ¿ok? No se pisa con yema al momento de hacer las escalas. No es lo debido si queremos desarrollar fuerza al momento de la pisada y dominio del sonido o si queremos lograr agilidad. Preferiblemente con pulpejo, lo que recomiendo yo particularmente. Y los dedos arqueados, fortaleciéndose, ¿ok? De manera natural. Procurando, por supuesto. Separar lo menos posible los dedos del diapasón, para que se logre una mayor agilidad y mayor velocidad al momento de ejecutar. Entonces, en esta clase acabamos de ver bémulo y escala cromática. ¿Ven? Espero les haya gustado esta clase y pendientes entonces para la siguiente entrega de tips técnicos.